¿Qué es la reunión de coordinación con la Región 2? Quienes nos dieron su confianza. Y el principal motivo de la invitación es poder estrechar una coordinación con todos los municipios. Hoy se les hizo la especial invitación a este lugar, que es el nuevo centro de comando, de comunicación, de control, como dice su nombre. El corte al mes de mayo, si sumáramos todos los policías de los 60 ayuntamientos, su estado de fuerza en conjunto es de 2.222 elementos. Por parte de la Secretaría de Seguridad, ustedes lo han visto, constantemente estamos entregando uniformes, acabamos de entregar armas en comodato ayer a los municipios que cumplen con toda la normatividad, equipamiento, operativos conjuntos. La mejor disposición por parte de esta Secretaría de Seguridad para seguir trabajando de manera coordinada, de manera conjunta con la autoridad municipal, pues para beneficio de los ciudadanos tlaxcaltecas. Hay tiempo aún de poder, en lo que haga falta, ponernos las pilas y poner a trabajarnos, ponernos a trabajar para que salgamos como ustedes merecen salir. Con ese entusiasmo de haber entrado en una campaña, subir, bajar, ir, venir, poner la mejor sonrisa, atender a la gente de tiempo completo. Hoy todavía estamos a un año de que puedan salir con la Frente Nacional.